Música Cantinas de ayer y hoy me voy pero vuelvo luego Voy a buscar más billetes para pagar lo que debo Si al regresar te han cerrado aquí en la acera me quedo Para cuando abran tus puertas volver a empezar de nuevo Muchos se preguntarán la razón por la que bebo Quieren saber la verdad es que yo solo no puedo arrastrar Con esta angustia que hace mucho tiempo llevo En la barca del dolor van tres meses de navego Amarrado de un guayabo he sufrido y no lo niego Culpable fue una mujer que agarró mi amor pa' juego Música Camino de llanto y copa no sé si un día me doblego O logro matar la angustia causada de un amor ciego Compa buscando el olvido Llanto es el que siempre riego Cuando recuerdo clarito que se marchó pa' San Diego Por eso es que tomo y tomo a ver si apago este fuego Que me quema el corazón porque hasta jurar me atrevo Que si no mato el guayabo a la desgracia me entrego Sumergido en mi abandono Dios bendito te lo ruego Quita de mi la amargura, la tristeza y el sosiego Porque de no ser así muy pronto a la tumba llego Música Música